Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal El Rincón de Pepi y mi nombre Pepi así que venga, suscríbete para formar parte de esta bonita familia primor aquí abajito donde pone suscribirse y si no en la fotito que hay aquí aquí, ahí también te puedes suscribir y formar parte de esta bonita familia primor que sigue creciendo, creciendo, creciendo a ver si llegamos, vale, venga, suscríbete que comienza el vídeo Bueno primores, hoy os traigo un mini mini haul de Aliexpress una cosita muy chiquitita, porque ya me ha llegado todo lo que había pedido y no quiero hacer otro pedido y esperar cuatro meses a que me lleguen las cosas porque algunas de las cosas que tengo aquí las pedí en marzo las pedí en marzo y entonces no quiero esperar, prefiero enseñaros lo poquito que ya tengo para haceros este vídeo y ya está los precios os lo pondré por pantalla porque no me acuerdo de muchos precios y tendré que buscarlos os lo pondré por aquí por la pantalla y en la cajita de información os dejaré todos los links, vale así que vamos a empezar y vamos a empezar por esto que diréis, es un muelle, no, no es un muelle es para poner la esponja de maquillaje una vez que te has maquillado ya sabéis que las esponjas como mejor se usan son mojadas porque así son bastante más bueno, esta es de Aliexpress y es durita es durita pero bueno, cuando la mojáis que se quedan mojadas entonces para que no se sequen guardadas y creen moho y creen bacterias y eso pues es para esto, es para, ya ves que tiene forma de huevo vale, y es para dejar la esponja para que se seque en cualquier estantería una vez me pedí este, me puse a mirar por la página de Aliexpress y me encontré con esta habéis visto que cosa más bonita vosotros habéis visto que cosa más bonita es de cristal, no es de plástico ni de metraquilato es de cristal y un cristal gordito gordito, no es un cristal, no, no, es un cristal gordito pero habéis visto que cosa más bonita es para lo mismo, para dejar la esponja para dejar la esponja una vez que la habéis usado pero habéis visto que cosa más bonita si es que vamos, es una coronita, mirad me la pongo aquí es una coronita me encantó y a pesar de que me pedí la otra también me pedí esta porque vamos, es monísima es preciosa se ve así como holográfica, se ve de colorines aunque en sí en sí es transparente pero es holográfica y me encantó lo siguiente que me pedís fueron dos brochas son iguales, las brochas son exactamente iguales son de la marca de Ucare no pone número no pone número ya os digo que os dejaré el link abajo y por qué me cogí estas brochas una sí la tengo usada, la otra está nueva esta sí la he usado más mirad, si os dais cuenta está un poquito más abierta es para el iluminador es suave suave y además me encanta como deja el iluminador me encanta o sea, la estoy usando mucho porque me encanta bueno, pues yo me cogí estas brochas porque Ratulina en un vídeo de comparaba a low cost con alta gama comparó esta brocha con una brocha de Anastasia Verde la de Anastasia según Ratulina vale 30 y 30 35 euros esta me parece que me costó un euro un euro 80 dos euros mirad la diferencia de dos euros a 35 o 30 es igual y ella decía que eran exactamente iguales que la de Anastasia era un poquito más suave lógico y normal ahí la diferencia de precio que la de Anastasia era un poquito más suave pero las comparó y eran igual de grandes igual de forma todo todo era todo igual estas ya os digo son muy suaves muy suaves y a mí me encanta como me deja el iluminador qué pelos tengo por dios qué ganas tengo de ir a la peluquería ya veis me encanta o sea es que te lo deposita estupendamente aquí en la nariz todo me súper encanta y llegó una y me pedí la otra para tener repuesto porque ya sabéis que muchas veces en Aliexpress compras una cosa luego vas a buscarla o la han quitado o la han subido de precio entonces yo una vez que recibí esta pedí la otra porque me encantó y por eso tengo dos brochas lo siguiente que me pedí son estos tulipanes amarillos en el último haul de Aliexpress os subí que me había comprado unos tulipanes en blancos y en rosas pero yo tengo unos cojines que son la mitad amarilla y la mitad grisáceos y me pedí estos pues para dar ese punto de amarillo en mi comedor ahora en verano los tengo puestos en el comedor entonces tengo este punto de amarillo porque mi youtuber mi Silvia en tu vida y Silvia en tu vida blog si no la seguís seguirla es genial de verdad te enseña a cocinar a decorar te ayuda con cualquier problema que tú tengas te anima te motiva te inspira lo tiene todo 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 Silvia en tu vida y Silvia en tu vida blog seguirla bueno pues ella ha decorado de amarillo me gustó tanto que yo me los pedí amarillos ya os digo porque el toque digamos me lo han dado los tulipanes y los dos cojines que tengo que son mitad amarillo y mitad gris gris clarito así como mármol bueno pues me pedí los tulipanes vienen 10 en un ramito vienen 10 tulipanes otra cosa que me pedí que me la habéis visto en varios vídeos que muchas me habéis preguntado es el espejo mirad que cosa más bonita no lo vais a ver se va a reflejar mirad es de plástico 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 además a mi me vino roto me vino roto por la mitad el mango por un lado y el espejo por otro lo que pasa es que bueno mi marido me lo ha me lo ha arreglado me lo me lo ha arreglado bien y entonces es el espejo que me veis cuando me maquillo me pedí este espejo de mano no tenía ninguno y bueno pues ya veis parece ya os digo es plástico no es ahora el espejo es muy bueno no se te ve la cara deformada ni se te ve no 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 se te ve bastante bien y como sabéis yo sin gafas veo menos que un gato y eso que yo tengo las gafas a mano para cualquier cosa para cualquier cosa porque yo veo menos que un gato y eso sin gafas y sin embargo en este espejo me veo estupendamente si, si me veo estupendamente muy bella yo ¿no? bueno no tanto bueno lo siguiente que me he pedido también lo hice en otro pedido perdonad el ruido pero es que no las he sacado de la bolsa no las he sacado de la bolsa me pedí en un pedido anterior a AliExpress me pedí estas estas esponjas pero las que yo tengo son en gris degradado y en rosa degradado y ahora me he pedido estas tres blanca, marrón y negra veréis yo me las pedí en AliExpress porque todas las youtubers hablan de estas esponjas pero de una marca cara ahora mismo no me acuerdo como se llama pero sé que son caras y yo digo yo me las voy a pedir en AliExpress porque total para luego tirarlas estas tres me han costado 3 euros y algo ya os digo que os pondré los precios por aquí me han costado 3 euros y algo y las otras dos que yo tengo o sea no sabéis la batalla que les estoy dando y están nuevas una de ellas las he sacado en favoritos en mi vídeo de mis favoritos esta si acaso os dejaré por aquí el vídeo de mis favoritos estas esponjas las uso para desmaquillarme y para lavarme o sea para desmaquillarme ya sabéis que yo uso bálsamo para desmaquillarme me desmaquillo con bálsamo pues luego mojo esto lo mojo bien mojadito me lo paso me lo retiro todo bien retiradito me deja la cara súper limpia súper bien luego me mojo otra vez la cara y me pongo pues o la espuma de Novai para limpiarme la cara o el gel de Primark o el gel de Ciaja que me compré de pepino y menta perdón pues yo me lavo bien la cara con esto y luego con esto me doy con agua y ya está esto se lava con jabón o sea yo tengo una pastilla de jabón está de los chinos del lagarto o sea lo más barato tú lo lavas la frotas la frotas entre ellas así y se queda nueva luego cuando la veo ya demasiado la meto a la lavadora pero al día a día o sea una vez que yo he tenido le doy un poquito con el jabón le doy así y se queda nueva por lo menos la que tengo la que tengo se queda nueva y en vista de que me ha venido también y me ha gustado tanto pues me las he cogido de repuesto ya os digo las otras son degradado o sea de gris más oscura gris más claro y de rosa más oscura rosa más claro y esta me las he cogido solo en un en un color marrón negro y blanca la blanca me da un poquito de miedo pero bueno todo es probar ¿vale? y luego en otra página vi también esponjas y pedí una suelta por probar otra página lo malo es que esta es muy chiquitita mirad esta es una yo a mí me gustan estas que son grandes y te cubren toda la cara porque esto es muy chiquitito todo todo para un ojo vale pero esta no me ha defraudado un poquito ¿vale? muy chiquitita no me gusta es para lo mismo era para probar diferentes páginas diferentes cosas y ya está y ya lo último que os voy a enseñar un momentito por favor lo último que os quiero enseñar es esto esto es la la funda de mi móvil si no lo sabéis yo grabo con móvil no tengo cámara yo grabo con móvil yo empecé por empezar y no tengo no tengo cámara solo grabo con mi móvil incluso edito con mi móvil ¿vale? el ordenador me cuesta mucho y sin embargo el móvil lo manejo bastante bien bueno pues os quiero enseñar esto esto mirad esto es para para llevarlo así me lo pedí pensando que era más grandecito y me encantó porque es muy chiquitín muy chiquitín apenas estorba ya veis apenas estorba es de como un rosgol y por aquí adentro tiene como piedrecitas brillantes son como piedrecitas brillantes me encanta me encanta porque así llevo el móvil sujeto bien sujeto antes yo usaba estos los pops estos que salían así tenías que meter así el dedo y eran muy incómodos este es muy cómodo muy cómodo muy cómodo es como un anillo y es muy cómodo de llevar y ya os digo me encantó pues eso que es rose gold con sus piedrecitas ante todo brilli 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 ya sabéis para mí el brilli 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 es lo mejor que hay así que bueno pues eso es lo último que os quería enseñar ya os he dicho que es un mini haul no ya no quiero pedir nada más ya más adelante pediré algo más pero ahora mismo porque he estado muchos meses esperando según qué cosas las esponjas por ejemplo me han tardado muchísimo en llegar y bueno ya está hasta aquí el vídeo de hoy bueno hasta aquí no porque ya sabéis que tenéis que comentar con vuestra prima por ejemplo lo tenéis que comentar con vuestra prima y luego con la prima de la prima de la prima de la prima con tu tía tu tía tu tío la tía de tu tía o de tu tío pues tu vecina la de arriba la de abajo la de al lado con todo el mundo con todo el mundo con todo el mundo para que esta bonita familia primor siga creciendo así que un millón de besos a mis primores bienvenidos a todos los que acabáis de llegar y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!